Torneo semanal de King of Fighters 14, esta vez es el Ready Goal número 43, primera pelea de la noche chicos Infamous Chile Chico, el mismísimo Chile Chico Aquí en el Ready Goal número 43, directamente desde Dream Match Santiago de Chile Vamos ya directamente a la primera pelea chicos Esta promete ser una de las mejores peleas probablemente que veamos ¡Los vamos chicos! Infamous Chile Chico contra LB Rigo Sam Nacos 1 primero contra Shuney Hace presión ahí Rigo Sam de inmediato Está aquí un trade ahí, se saca momentáneamente la presión Chile Chico Ponega con Namahaja, entra por ahí Cambia de lado No tiene la presión en la otra esquina, ahora Rigo Sam se la saca nuevamente Chile Chico Entra muy bien, activación exitosa, termina con Churio X ahí Muy buen daño También intenta no hacer presión O sea, muy bien ahí por parte Chile Chico Hay continuación en bloqueo, intenta meterse y hacer algo de daño No logra alcanzar a castigar Chile Chico Buena agarra normal por parte de Rigo Sam Intenta meterse desde el agarra en Mamahaja Muy buen agarra normal nuevamente por parte de Rigo Sam Se mete con el antiaéreo ahí Hace presión por mientras, mantiene la distancia Rigo Sam Entra desde abajo y Chile Chico se lleva la primera ronda chicos y chicas Tiene ahora Rob Howard, el segundo personaje de Rigo Sam Buena techa ahí por parte de Rigo Sam Tiene ese agarra ex Entra desde arriba Chile Chico Super doble de inmediato Después de esa activación 460 puntos de daño de inmediato Sonega con Mamahaja Chile Chico Danza Repumpian Astigación en bloqueo por parte de Chile Chico Sigue haciendo presión Llegase Mamahaja X Intenta el counter Sigue haciendo presión Chile Chico Logra salirse completamente con esto Mamahaja Ahí Chile Chico, Super doble para contestar Y asegurar de inmediato la pelea Y los Sam Sam no pega esta ronda chicos Y es Rigo Sakazaki el segundo personaje del jugador del equipo de Infamous Gol 3 favorable a Chile Chico Sonega con Repuken Encima entra muy bien Rigo Sam Y es Rigo Sam Super doble Muy buen daño Entra desde abajo con eso de Rigo Intenta entrar con el oro Intenta entrar con el oro Que Chile Chico En bloqueo ahí por parte de Rigo Sam Excelente counter también Castiga de inmediato Rigo Sam No tiene barra para seguir haciendo daño Pero de todo modo Llevar a la cancha Con el tercer repugio empatada fuerte Por parte de Chile Chico Y nada más Se lleva la ronda señores Y es Giz Howard Pelea clásica de Art of Fighting 2 El jefe secreto si algunos lo recuerdan Ahí Rigo contra Giz Muy difícil pelea de aquel juego Y de hecho tenemos el tema apropiado Para rememorar dicha batalla A Giz for Giz Cyber 8 Precisamente perteneciente a Art of Fighting 2 Y como solía suceder Giz Howard se lleva la ronda Esta vez manejado por Rigo Sam Y no esa maldita máquina Que no hizo perder tantas fichas en aquellos días Ronda final Benimaru contra Giz Chile Chico Contra Rigo Sam Primera pelea del Ready Go Número 43 Buen agarre ex ahí por parte de Chile Chico Intenta meterse Entra de nuevo después de esa batalla fuerte Activación exitosa Y Climax de una Muy buen daño Activación Un bloqueo Batalla chica Y nada más Chile Chico Señoras y señoritas Sea propia de la primera pelea Chile Chico 1 Rigo Sam 0 Nos vamos a la revancha de inmediato Nos vamos a la revancha de inmediato Chile Chico 1 Rigo Sam 0 Primera pelea De Winner Sider El Ready Go Número 43 Nakoruru contra Shunei La primera aparición de los personajes en la saga de King of Fighters Personaje nuevo De Shunei Mientras que Nakoruru Primera aparición oficial Ya que había aparecido como Stryker en el League of 2000 Muy buena entrada Ahí por parte de Chile Chico Termina con la combinación Y hace daño Entra desde abajo No completa la combinación Sigue haciendo presión De todos modos ahí Entra desde arriba Rigo Sam Activa muy bien Ok Super normal Y nada más Rigo Sam optimiza muy bien el daño Y se lleva la primera ronda Y es Rigo que viene ahora Entraba de inmediato Rigo Sam Brecha de juntar algo de barra Muy buena entrada Trae favorable a Chile Chico Intenta activar después del overkill Que bloquea muy bien Rigo Sam Intenta cerrarlo con esos DMCD Tiene una posición mejor de Rigo Sam Empuja hacia el ronda Y se sale momentáneamente Chile Chico Otro overkill en bloqueo Tengo que next Excelente confirmación para el Shuriken X Y nada más Chile Chico se lleva esta ronda Tercera ronda es Rigo contra Roto Muy buena entrada Por parte de Rigo Sam Confirma desde el aire Lamentablemente Dropea la combinación Perde la oportunidad de hacer daño Confirma de nuevo Entra Super doble Señores y señoritas Gran daño Entra de nuevo Termina con overkill Contra a Chavon Sigue en Chile Chico Rising Tackle Y nada más Recibiendo muy poco daño Rigo Sam Logra ganar esta ronda Que está solamente A una ronda De empatar Este duelo Empatada fuerte Ahí que comenta Por parte de Chile Chico Slash No pierde el tiempo Termina con Iliad y Geri Y sería todo Para el Rock Howard De Rigo Sam Última ronda De esta segunda pelea Entre Chile Chico Y Rigo Sam Lamentablemente 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 También el último hit De ese Rayinken Entra muy bien Rigo Sam Raging Storm De inmediato No se guarda nada Y hace daño Señores Sigue intentando Entrarlo de algún otro modo Muy buen counter Con el Super Ahí Patada chica Y nada más Rigo Sam Logra empatar Uno a uno El marcador En contra de Chile Chico Nos vamos a la tercera pelea Después de esto Muy seguro El juego Ahí de Rigo Sam En esta pelea Y nos vamos Al tercer encuentro De este duelo En Facebook Chile Chico Uno LB Rigo Sam Uno Pelea de desempate Nakoruru Contra Shunei Ready go Número 43 Entra muy bien Chile Chico Es de abajo Chico Chico No se queda atrás No se queda atrás No se salta Namahaja Alcanza a conectar algo de daño Chile Chico Muy buen jump Sin in Se sale de la postura de presión No se queda atrás No se queda atrás No se queda tan rápido No se queda atrás No se queda atrás No se queda atrás No se queda atrás A la vez De esta pelea En la creación La vez Muestra La vez No se queda atrás Sonea doble ahí Okuma ya se le va de daño a Yerrigo-San La esquina Sonea Pone a este aéreo Sigue Soneando Chile, chico Regis Storm doble Wow, gran daño ahí No parece posible daño, conecta ese golpe de Overhead Entra muy bien Chile, chico Tropea la combinación, lamentablemente Tendría muy bien Rigo-San Tendría mucha combinación en Chile, chico, lamentablemente No podrá completar un daño en esta ronda Un buen trade favorable a Rigo-San Activación neutral Castiga de inmediato Rigo-San Y sería todo El jugador del equipo LB se lleva a la ronda Rigo-San Rigo, quien viene ahora Para contratar al... ... 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 Fue el favor del Equipo Infamous, Voken X Raging Storm X, de nuevo, osea doble, de nuevo Se fue por el Overhead, una lectura por Toge de Chile Chico con ese rol Me corto el Overhead Activa y confirma muy bien lamentablemente que lo vea la combinación Conectase X Intenta el Turner de abajo No conecta el Overhead Entra desde abajo, dropea de nuevo la combinación Entra desde el aire con esa patada fuerte Y Chile Chico se lleva la ronda Molesto por haber dropeado, pero logra apropiarse del round Cuarta ronda, Pio contra Geese De nuevo la pelea de la Art of Fighting 2 Con el tema de la ocasión Conecta el Chipooker Muy buena utilización del parry Intenta entrar Se da a su lado ahí Rigo Sam Vamos por ambos lados Lo logra conectar Castiga a Rigo Sam Y nos vamos a la última ronda de la pelea decisiva Quien pierde descienda Losers Quien gana sigue avanzando por Winners Chile Chico contra Rigo Sam Uno a uno Venimaru contra Geese Buen Jump CD por parte de Rigo Sam De nuevo la pelea de la pelea de la pelea de la pelea ¡Gracias! Activa después de esa patada fuerte Coloca el Rey, K'nex, Clash Y Climax Gran daño Asegura una buena atajada De... Entra muy bien después de esa patada frontal Overhead, Chipooken Otro más Resetea Muy buena entrada Y a Igueri No tiene más barra Puedo ver Y X Lanza República X Toma distancia Rigo Sam Busca alguna entrada Raining Storm Qué buena lectura Señores y señoritas Gran daño Suficiente Rigo Sam 2 a 1 Logra llevarse a la pelea En contra de Chile Chico Quien desciende A Loser's Bracket Rigo Cuidado con la cámara Por favor Uh Qué buena pelea Qué buen juego Nos acaba de demostrar A Rigo Sam Excelentes lecturas Y ahora se nos viene La siguiente pelea Chicos y chicas Entre LB Poderoso Y Déjenme revisar Chicos Nemesis Atomic Games Sweep Ah No Se preparan ambos jugadores Y les recordamos Y les recordamos nuevamente Chicos Que estamos transmitiendo Desde Las instalaciones De Dream Match Santiago de Chile El torneo semanal Desde King of Fighters 14 Ready Go Número 43 Es el nombre del torneo Con el auspicio de Sinapsis Suave tatuajes Casa del Timbre Members of Black Está ahí Nuestro amigo Whip Directamente desde el Perú Configurando los botones Iniciando sesión Poderoso Vuelve a tomar asiento Poderoso ahí Con su look nuevo Se parece a Keanu Reeves Dicen por ahí Se preparan para hacer La conexión Ahí Nuestro amigo Poderoso Oye Whip Elisauro Que weá Ah 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 ya Una mujer Una luchona El luchona Ahí es forzada Ya chicos Los dejo momentáneamente En el stream Tengo que ir a jugar Voy a dejarles Un reemplazo Topo Querís comentar Por mientras Y ahora Ya Van a jugar Por mientras Así que Después les dejo Un reemplazo Vamos a seguir Con la pelea Ahí Ahí tienen los personajes Listos LB poderoso Nemesis Atomic Games Whip Goro Luong Y Benimaru Versus Machul Vice Y Whip Personaje homónimo De nuestro amigo Del Perú Vamos a ver Cómo va esta pelea Stay select Ready go Número 43 Poderoso Contra Whip Winners Side Venimaru Contra Machul Primera pelea Round 1 Ready Go Con esto Primero Muy fuerte Con esto La recas No la continúa Se lanza Con el TP Con esto Todas las recas Ahora hace presión Whip Muy fuerte Trabajo de presión Activación Esa es la recasa Recas normales Vamos a estar Con las combinaciones Rayin Que aquí Comenta muy bien Y Tropea la combinación Y Nada más Muy seguro Tropeando combinaciones Y todo Logra llevarse La primera ronda A 15 segundos De inicio Segunda ronda Luonga En contra De Machuero Ready Go Muy buen Crossup Intenta ir por el reset Muy buena reacción Contra que castiga De inmediato Conecta a la tercera recas Sale de la esquina Castiga brevemente Whip Pero muy bien Recas y Vex Que conectan Termina con recas normales Activación en bloqueo No logra castigar Entra muy bien ahí Poderoso Se lleva por el reset Pero logra hacer muy buen daño De todos modos Conecta esa bola Conecta el DP Chip damage Y nada más LB Poderoso Se lleva el round Homónimo de Whip En contra de Luong De color verde La chica del lativo Muy buena entrada Ahí Activación exitosa Suficiente Muy seguro El juego de Whip Se lleva la ronda Chicos y chicas Y viene Daimon El último Muro defensivo De LB poderoso Entra muy bien LB poderoso Ahí Supercancel En el doble De inmediato Muy buen daño Entra de nuevo Sin asco Y de nuevo Superdoble Será suficiente Para matar Por poquito Falta solo un poco Patada chica Y suficiente Muy sólido trabajo De poderoso Ahí con su Daimon Última ronda Daimon en contra De Vice Pelea de grapplers Entra muy bien Wip Tangle X Agarre X Otro Tangle X Activa de nuevo Muy buen agarre Agarre X De nuevo Climax Muy buen daño Entra desde el aire Y nada más Wip Muy sólido En su juego De Vice Consigue llevarse La primera Pelea Wip 1 LB Poderoso 0 Revancha De inmediato Dice Poderoso Nada de cambios Y es Benimaru Contra Machu Nuevamente Esta vez Peleando en el escenario De Vice Howard Conecta la tercera Reca Muy bien Excelente agarre En esquina Otro más El agarre Esta vez Viene por parte De Poderoso Siendo un Command Grab Se cambia de lado De inmediato Confirma muy bien Conecta agarra Con el rayín Conecta el último hit Vamos insert 3 Sigue haciendo daño Wip Oh bien Poder confirmado Bien ahí Como fuerte Suficiente Wip Se lleva Esta ronda Es el turno De Luong Segundo muro Defensivo De LB Poderoso Pasa de largo Esa bola Control Excelente activación Por parte De Poderoso Sentente por el Reset Entra nuevamente Poderoso Gran daño Gran daño Y viene el Super Doble Esto va a doler Y va a matar Efectivamente Poderoso Se lleva esta ronda Viene la chica Del látigo De los Sicario Warriors A. Furios Very good Very good Very good Dire victorious ...como tiene la posición de tensión, la agilación y el bloqueo... ...contesta y castiga muy bien Whip... ...entra de nuevo ahí con X... ¡Ay, ay, ay! Los latillanos sólo una vez más, entrada de nuevo por parte de Poderoso... ...utiliza muy bien el daño con esa barra activa... ...y nada más, Whip logra respirar el ataque de Poderoso y se lleva a la ronda... ...se nos viene ahora Daimon, último personaje del capitán del equipo, la barra... ...con una barra para trabajar y hacer bastante daño, hay que decirlo... ...buen agarre, la gran 98 fue esa... ¡Otra vez! ¡Otra vez! Muy buena entrada de activación ahí por parte de LB Poderoso, no fue suficiente para matar... ...decide guardar la barra... ...se aleja por mientras, pinta de terremoto... ...con cualquier daño puede ser suficiente... ...se ve aéreo y efectivamente no hay nada más que hacer ahí para Whip... ...y nos vamos a la última ronda... ...daimon en contra de Vice, poderoso en contra de Whip, última ronda... ...como un buen jump CD... ...hace presión Whip... ...uy, que buena confirmada y por parte de Whip... ...Supercancel, ahora en el doble... ...gran daño... ...activación en el strike... ...activación en el bloqueo... ...cuántos remontos no es suficiente lamentablemente para seguir haciendo daño... ...súper doble... ...lo tomó... ...nada más, Whip 2 a 0... ...logra llevarse esta ronda en contra de Poderoso... ...Wip 2 a 0... ...Wip 2 a 0... ...logra llevarse esta ronda en contra de Poderoso... ...¿no? 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 ¿podrías irnos a jugar para el tiro aquí o no? ...¿no? ...¿no? ¿cómo podías cambiar los nombres? ...¿no? 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 ...¿no se está cambiando de M? ...¿no? ¿cómo te pongo yo, hijo de M? ¿Qué? ¿Qué es el primer player? No, tranquilo. ¡Oh, eso me. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, volvemos a las transmisiones Cambiamos ya de jugadores Después de la victoria de King sobre mi 2 a 0 Se nos viene ahora Nemesis Atomic Games en contra de LV Bad KOF Caripalo ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es qué? ¿Cuál es la victoria de King sobre mi 2 a 0? ¿Cuál es la victoria de King sobre mi 2 a 0? ¿Cuál es la victoria de King sobre mi 2 a 0? ¿Cuál es la victoria de King sobre mi 2 a 0? ¿Cuál es la victoria de King sobre mi 2 a 0? Ya chicos, LV Bad KOF en contra de Nemesis Atomic Games Se están poniendo ahí, configurando la... Esperando controles, etcétera, etcétera, etcétera Estamos ya listos con los controles Nos vamos a la configuración de botones Nos vamos a la configuración de botones ahora Estamos ya listos para la pelea Se nos viene Meiten Kunka y Leona por parte de Bad KOF Mientras que Witcher nos viene con Kula Nakoruru Y... Está pensando qué personaje usar Al parecer Y Vice Vice, precisamente, es el último personaje de nuestro amigo Wim Order listo Y nos vamos, chicos, a la pelea LV Bad KOF vs Nemesis Atomic Games Weep Leona en contra de Nakoruru en la primera pelea Lanza el arete No alcanza un agarre ahí por parte de Bad KOF Lanza Mamajaja, lo evade muy bien Bad KOF Nuevamente lo evade One sweep, lanza el arete Muy buen trabajo de spacing por parte de Bad KOF, hay que decirlo No puede penetrar la defensa muy bien KulaF aún Estás logrando Elige no solo el Super Falla en ese Slasher, lamentablemente Entra desde abajo Falla en ese Slasher, normal también Entra desde arriba Ahora Wim Es quien toma la ofensiva Excelente agarre Se va por el... Excelente ahí por parte de Wim La paciencia dio sus frutos Y logró llevarse la primera ronda Segunda ronda, Meiten Kun en contra de Nakoruru Entra de inmediato, no se aguanta nada Bad KOF Rey favorable a este último Sweep, y sería todo Bad KOF se apropia de la segunda ronda Tercera ronda, Meiten Kun en contra de KulaDiamond Entra de inmediato, termina con una vez que la activación exitosa Combinación optimizada en esquina Tiene cuatro garras para hacer mucho daño Y se viene Ah, solamente uso tres Deciden utilizarlas todas, pero es igual de todos modos, dolió bastante Devuelve la almohada Tenta meterse desde arriba Uy, uy Dos seguidos Poca vida restante para Meiten Kun Devuelve la almohada de nuevo Entra desde atrás Y nada más Wip se apropia de esta ronda K-Dash Último muro defensivo de Bad KOF En contra de KulaDiamond K contra el Anti-K Si es que recuerdan la historia de la saga de NES Muy buena entrada y confirmación por parte de Bad KOF Aint Trigger Aint Trigger Crowbite y nada más Bad KOF con muy poco daño Logra llevar la pelea a la última ronda Cero a cero aún el marcador K-Dash en contra de Vice Aint Trigger ¡Anda! Aint Trigger de bola Muy buena confirmación por parte de Wip activa con el agarre X, super doble tengo el daño sigue haciendo presión activación en tu juego, buen jump, si CLIMAX CANCEL uy, pero cuánto daño hizo eso intenta meterse a whip de alguna manera ya activado zonea desde lejos Bad KOF, da solamente un paso a llevarse la primera pelea, ahora a meterse de abajo y Bad KOF señores y señoritas, sea propia de la primera pelea 1 a 0, Bad KOF se lleva la primera pelea y toma la delantera nos vamos ya al segundo encuentro para ver si whip logra empatarlo o si Bad KOF sigue avanzando por Winners nos vamos Neona contra Nakoruru entra desde el aire, muy bien Bad KOF resetea, overhead mantiene la presión en esquina, se escapa momentáneamente sigue haciendo daño decide no utilizar su barra, buen antiaéreo ahí por parte de whip buen agarre buena patada aérea nada más Bad KOF sea propia de la primera ronda de este segundo encuentro toma la delantera el jugador del equipo LB combo fuerte en el aire ok buen jab CD por parte de whip overhead decide nuevamente no terminarlo con super activación en bloqueo, entra desde el aire esta vez Slash X play que era suficiente para matarlo no lo fue pixel mágico para whip y suficiente Bad KOF se lleva esta pelea Leona en contra de Vice tercera ronda ronda muy buen jab CD entra muy bien ahí whip agarre X para terminar mantiene la presión en esquina que va a ser nuevamente tackle X agarre X después de esa patada fuerte termina con el mix up del overhead y sería todo whip logra conseguir la tercera ronda cuarta ronda Metenkur en contra de Vice buen jab CD por parte de whip super cancel no llega completo lamentablemente y pide el salto muy bien ahí va el KOF se lanza super cancel en el doble pixel mágico nuevamente para whip y no lo logra lamentablemente LB Bad KOF 2 a 0 se lleva el encuentro señores y señoritas y así avanza a la final de Winners muy buena pelea por parte de LB Bad KOF ya chicos veamos que pelea podría venir ahora debería venir LB King contra The Simple Clark ya D-OP 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 der D-OP hit Muy buenas noches a todos los viewers, Regozam les habla, se nos viene una pelea interesante El Nekin vs Simple Clark Order select Stage select Leona para Clark, no tiene mucha tierna Tampo, bien agregado, Tampo se contó, no volando sin nada ahí Gastando barra Clark, muy bien Conecta SC, no quiso gastar, creo que tenía que haber gastado ahí Uh, no logra captar Conecta SC Técnica con el botón fue ya Ahora conectar ahí Clark se lleva al primer round El Trap Pampalina sufrió una pelea que es intensa de... El Chico vs Mauro 2-1 para Mauro, bastante peleada aquí Muimui para... Para aquí No puede... Por primer daño se la juega por un reset Una entrada para ambos y termina esto Se la juega más bien activa Qué raro ese salto de Muimui Nada le pega K-5 ¡Mamá bien! Se lleva al segundo round Misionada Rv3, listos, vaya Esa patada fuerte de Mundial es bastante buena para parar saltos. Llegan bastante lejos, avanza, tiene buena caja, activa y nada, un buen golpe. Bueno, esta es una parte clara ahí para... no la piensa, gasta el clímax y creo que se lleva a Raúl. Se lo lleva. En otra pelea de Trapambalina está jugando el poderoso jugador con Trapambalino y Deme y Goleto, que es el Nemdei. Ese entreparte crucea bastante bien de claro, no mucho que usa. ¿Se gastará la Trapambalina encima? No creo. Sigue la presión ahí, bien, la agarro ahí. Se tiene que gastar, se tiene que gastar. Espero no le cueste caro no haber gastado esas barras. No lo hagas, como tiene que gastar. No, no lo hagas. No lo hagas. Buena anterior ahí abajo, sirve. Yori. Quiero que paro el extra fuerte de Klaar. Está bueno ese golpecito. Yaroika, final round. Y... ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡La regla! ¡Oh! ¿Qué quiso hacer? ¡Oh! ¡La activa! ¡Oh! ¡Joder! ¡Bien ahí! ¡Buena decisión! ¡ הנa está! ¡Ltre終enando! ¡Quad duro de occasionally! ¡Vamos! Se puede ver ahí, saltando con otros puestos Todo el desengaño ahí, todo el enemigo que toma esquiva Por otro lado, por otro lado Gástalo, gástalo No se guarda nada King Quizá él siempre lo mata, pero no creo No estoy tan segura, así que... Buena decisión ahí, gasta las dos barritas no más No le funcionó la espesada de este de Ramon No, ¿qué sucede? No está sin ganar Ya, lo gasta Entonces fue eso, espesa era un buen error Para acabar con Kuriya en el momento de ese momento No lo que sucede acá Puede que le cueste cargo Vaya Este no queda en el blue Que tiene la idea, se dice que Kdiardo podría agarrar al escenario Player 2, ganó! Me recibe un bombito en los chicos Qué enamorada esta anterior Se gasta el 4 de la barra Se gasta el 4 de la barra Se gasta el 3 de la barra Se gasta el 4 de la barra Se gasta el 4 de la barra Para que se lleve el round Hay paciente, claro, mantengo la distancia Logra, me gusta el game pero la optimiza Ahora sí Ahora es bien Si, se si lo mata No creo en realidad Ni que era muy bien ¡Gol! 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 Player 1, ganó! ¡Gol! ¡Yarouka! ¡Round 4! ¡Ready! ¡Go! ¡Se ha pecado! ¡Se ha pecado! No me deja de sorprender, lo bueno que es ¡Gol! ¡Gol! ¡Yarouka! ¡Gol! 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 Así que ya lo sé ahí. La pensó ahí, como no chata cerca de Rista. Eso... Gracias. Por eso, ese error. Oh, tiene que ir a la vez. No, 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 no. Otra vez. Una vez agarró. Uuuu, cayó lo que fuese. ¡Ah, era puro! Tú lo que decimos para esto. Es el poder de la prueba. Un abrazo de la paz. 2-1 se lo lleva Clark. Ah, 2-0 creo. a ver como esta el bracket simple y claro en Winner Final Combat Call poderoso vs King ahora ah bueno, King no estaba con su stick ahi esta por eso fallo tanto con Jory como si no estaba con su stick pero en general esas combis de Jory no las falla miembros 1 quien ganó? nos toca los dejo muchachos, voy a jugar con Jigo asi que no se si alguien mas ya, topo maligno se nos viene, chau si, y le digo a mi bueno y todo y otra vez que se que el como este tipo de sufrimiento el es el que nos va a dar el que no lo hay pues el que no lo hay y otra vez que el final Buenas novato, acá tomo maligno la ola Ya, eeeh ¿Hoy se escucha el micrófono? ¿Sí? ¿Se escucha? Según yo, no mucho Ya, eeeh Kim con Kula versus Benimaru Monos malos Aperrando Uh, le pegó a salir Y la combi que quita como 500 Con una barra Dijo que está nerfada, wey Gasta la barrita, eh, que le quedaba No se paró con Super, podría haberlo hecho Patachica, 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 patachita, salto como fuerte Se le va a romper la guardia Super, y muy bien Estoy tan emocionada Player 1, ganó Y ya, y tenemos entonces a la Luong Y, oh, ahí era Super No lo mataba No, osc ensuite no mataba con Super Lo mata No quiso gastar nada Hubiera gastado uno y lo mataba La puta, qué chica, controla Igual gastó la gana ¡Ready go! Uy, se va a hacer un golpe, ojo ahí. ¡Oh, es que de nuevo! ¡Reca, reca, reca, reca! ¡Oh! ¡Dropeó! ¡Qué mala huella! ¡Super doble! ¡En pareja! No sé qué mierda pega eso. ¡Va a seguir en low! ¡Uy, con el tradeo se la lleva! ¡Y eso lo va a toda la gente que lo está mirando! Ya recuerdo, igual se sube después a YouTube para que quede en mejor calidad. Lo estamos capturando. ¡Oh, está fuerte! ¡Esto fue perfecto! ¡Player 2 ganó! ¡Perfecto game! Ahora viene el Jory con el traje clásico. ¡Búscalo junto para abajo! ¡Bata fuerte! ¡Que voltele por la huea! ¡Bata fuerte! ¡Bata fuerte! ¡Bata fuerte! Bata fuerte! ¡Necesita llena la segunda guerra de matarlo. ¡Clímax! ¡¡Clímax! Ahora, i ate 2022 con cualquier botón que apripe va a ganar. Voy a ver que Conecte gana. Está difícil para Goro ahí. Ah, bien. El frame trap. El frame trap se lo come. Parece que invirtió bien en el Climax. Vamos a ver si King lo da vuelta. Mira que recién iba reyendo con Gona. Le hicieron la pega. Cuidado. Daju. Una despezaza, wey. Una despezaza, wey. Bueno, culeado, wey. Y Zulita que no se queda atrás. Uy, pegó mucho. Reca. No, era el Reca normal. La cual ya no quedaba. Ya gana. Se paró pegando algo. Parece que está inspirado. Joder, ojo. Después le ha ganado a Chile, chicos. Oye, faltaron las primas aquí hoy día. Oh, hay entrado Rayen. Y Garebalo con el Choruken. Llevar a los saltos. No lo deja salir. Agarre. Fradeo. Y se lo lleva. Luongu. No alcanzó a matarlo en los 42, pero igual va a llenar harto. A ver, ¿qué? Qué raro que no estuviera machiando para el chico al poderoso. Suelé hacerlo. Y... No, lo persiguió en el roll y no lo alcanzó a castigar. Oh, ahí. Ah. Superdome. Roll. Con el roll. Ojo. Y Daimon. Y Daimon. Agarre. Era odio. Super doble. Super doble. Vamos a ver qué hace. Abrió en blanco. De rebolo. Oh, intentó meter el Choruken. Agarre con pata. Me imagino que quiso castigar pata de ganar. No sé. Y pata, chico. Va a sacarse la presión. Carrено. Fin, la multitud de ganar. Final round. Regresar. Ahí va. Fech. Oh, otra, Dios. Pero está demasiado leve. Un pataculera buena esa, we. Ho, ho, ho. Y lo gasta. ¡Ay! Entró de nuevo 2-0 ¡Ay! Se me olvidó Poner los Los puntajes Ahora viene la pelea de ¡Whip! 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 Con el que gana de ahí ¡Ah no! ¡Klar! ¡Malokov! ¡Whip! ¡Tú jugás con el que gana de ahí! ¿Cuál? ¿Todo? Se volvió loco este punta Pero esta es de winner punta Ya pues por eso ¡Ah! Las otras dos sí ¡Ah! 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 SELECT AHI SI BOCHORU AHI SI BOCHORU Y MALOKOF OUH LLEVANDOLA OUH LLEVANDOLA 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 MISION START RONDA 2 RONDA 2 RONDA 2 RONDA 2 RONDA 2 RONDA 2 MOVESTE SARE ALO LLEVANDOLA OJO AHI UUH GOLPIRO NO TE CREO TIENE QUE MATARLO UUH LLEVANDOLA LLEVANDOLA RONDA 3 RONDA 3 COMBO FUERTE UUH AGARRER Viene ahi Se para con la wea que no le pega nada Y le pega todo me sigo Super Y bien hecho Queda tiempo todavia LLEVANDOLA Y asi lo obliga a gastar a mi AY UUH ERA AGARRER Esta manita fuerte RATELIN Se paro nueva RATELIN UUH LLEVANDOLA 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 Viene ahi parando Super doble Melles Alcantiva de nuevo No lo va a llevar OOOOOOOOOOOOO Y dropeo Encima por bielo Era logo delante expo hombre OOOOOOO Y era ahi Era ahi Super care palo Homoshiroi, Karota Bueno, una entrada de Vice y creo que estamos Estamos viendo todo el zoneo ahí Super doble, hombre Ay, entre igual 1-0 para simple, claro Ah, me equivoqué Ahí sí Deja de mirar esta Oye, viene Whip Rigosan Oye, Whip Rigosan Whip Rigosan Ah, pero la option seller, ¿dónde está Apo, hombre? Pero Whip, son caletas Ahí está Apo, hombre Oh, no le salió la trampa adelante Bien Es que no sé si le llega algo de Levan ahí Se escapa Está violado No alcanzó a llenarlo Uh, ahí lo llenó Oh, qué bueno El slasher, bueno Option seller, pero no hizo el pa' atrás, pa' delante De nuevo, bueno Parfabar Parfabar No lo gastan Ah, lo tenía Ahora sí Falla de nuevo, bueno Oh, y se comió todo, bueno Pata chica infinitamente Insta no ver qué Y se lo lleva Ya, se lo viene Yis Va acá Lo último, Yis Hoy sacó a Mainten Qué raro igual Dale palo Counter Uh, no sé qué habrá hecho Climax Dime los favoritos Climax Era Climax Era Climax Era Climax Era Climax Era Climax Era Climax A uno el marcador A uno el marcador Ahora adelante Extra fuerte Antiaéreo Overhead Levar a el el lunazo la otra persona que nos está mirando que va a haber replay estamos en Santiago, Chile, local Dream Match con torneos semanales de KOM 14 y Sklar se lleva la primera balea oh, oh, era el patrón para adelante agarre, oye que bonito show Rugen grow bite va a gastar trabajo no sé qué hizo uuuuy, se la juega ya está player 1 ganó misión empieza round 3, listo, ¡go! oye, entraba un combo Dream Match, en serio hexaman oye, oye no, qué tipo de buenas opciones ooo, pero weón eso porque no lo tenía calculado oh, you're a beast player 2 win oh, eh no, yo más sí pero Uy, no veo ninguno Se arranca bien, claro Adivinó el fallo Y le va a romper la pieza, cuidado No, no, no No, no, no No, no, no Oh, oh One more to go Layer one win Homosiroi Yarooka Final round Ready, go Yarooka Bueno, para salir de la presión abrió barra Claro, tropea todo Oh, no te creo, weón Le hizo contra el lazo Oh, cae el reset No 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 No, con el daño nomás Uy, va a llenar la barra Ojo Va a llenar la barra Nooo, estaba de su... Nooo, que castigo Ya va a gastar en los saltos para... Oh, y se comió las dos cosas Se comió las dos cosas, weón Que buena Cada uno En este lugar, en este lugar, en este lugar Ya chicos, volvo en este momento a los comentarios Entre la infartante pelea entre LB, Valkyobef y Simpleclar Que dio por ganador a LB, Valkyobef en la Winner Finals Muy, muy buena final Y ahora nos vamos a... Una pelea por Losers que es entre WIP y LB, Vigo Sam chicos ¡Chif! ¡Chif! No se damos puntajes por mientras Y efectivamente, esta vez por el lado de Losers LB, Vigo Sam en contra de Nemesis Atomic Games Agradezco de nuevo a mi compañero Topo Maligno por reemplazarme mientras estaba jugando Logré ganar algo, así que por eso se extinguió un poco la ausencia del comentarista Nos vamos ahora, nuevamente, LB, Vigo Sam en contra de Nemesis Atomic Games Pantalla de selección de personajes Y nos vamos a pelear por los cuartos en LB, Vigo Sam ¡Vamos a ver! ¿Vamos a disfrutar de vosotros? No me gustaría perder Se nos viene Dis Howard, Shunei y Leona por parte de Rigo Sam Mientras que por parte de WIP se nos viene Ángel, Pula y Vice Y peleamos en el escondijo de Gis Howard Apretón de manos correspondiente, listos para la pelea Al lado de Losers, Leona contra Kula, Rigo Sam contra WIP En el Ready Go número 43 Un agarre para partir la pelea Termina ganando el hielo después del Ray Spin Con este nuevo Ray Spin, termina con Crow Bike Sigue haciendo presencia con el Ray Spin Con el Ball Entra con un muy buen costado, ahí Rigo Sam no completa la combinación, lamentablemente Lo logra ahí WIP termina con el Shunei y se lleva a la primera ronda Bueno... Llega como la imagen Vigo Sam viene ahora con Shunei y su segundo personaje Fuerza de desescapa, toma distancia Entra muy bien, tanto fuerte, resiste un árbol, termina con Shunei Esto fue el combo fuerte Deciden utilizar sus supers Por la barra, WIP, muy sabio ahí Muy buena confirmación, termina con un super doble, gran daño Muy pal borde de la muerte Vigo Sam y al lado, patada débil y suficiente Rigo Sam sea propia de la segunda ronda Tercera ronda Tercera ronda Tercera ronda Tercera ronda ¡Cantale ronda Tercera ronda ¡Cantale ronda! Quere un gran D water Tercera ronda Sigue intentando hacer daño. Cualquier hijo de lo que está en el corte de Witt podría hacer el trabajo. Están bastante pareados. Reversal por parte de Rigo Sam, quien logra apropiarse de la ronda en contra de Witt. La pelea continúa para el jugador del equipo LB. Vamos a la 4ª ronda. Rigo Sam ahí, Rigo Sam. Se da la garga, no tiene la presión. Una de las que le agarra lo busca Witt. Overhand y nada más. Witt lleva la pelea a la quinta ronda. Es Schisga-Ward contra Vice. La última ronda de esta pelea por el lado de Witt. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Muy buen counter por parte de Rigo Sam! ¡No lo hizo! ¡Y Rigo Sam le dice! ¡No, no, no! ¡Esta es solo vía! ¡Rigo Sam se lleva a la ronda! Ronda final Rigo Sam en contra de Witt Y en contra de Vance ¡Viva! 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 ¡Que poderoso en contra del Nemesis Atomic Game Sweep! ¡Si! ¡Por la semifinal de Losers! ¡Es poderoso quien viene ahora! Estamos ya en la semifinal de Losers chicos Bruno Mars contra Keanu Reeves en KOF 14 ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Selección de personajes Vamos a ver Weep se nos viene con Mature Weep Y... Vice En otras que poderoso se nos viene con Benimaru Luong y Goro Diamond ¡Vamos! Apretón de manos y nos vamos a la semifinal del lado de Losers Vice en contra de Benimaru ¡Verdad! 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 Un buen CD ¡Verdad! 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 Como le baja la barra de guardia! Aún en contra de la dificultad En el primer ataque de Poderoso, va a sacarse la presión. Cambia de lado. Vendrá en la primera patada chica, patada fuerte. Hay Trey de ahí. Al otro lado de la barra. Trey de la barra. Y le da a los malos para terminar. Sigue la posición, lo cual sigue en la esquina. En contra de Poderoso. Sigue bajando la barra de Guardia. Se va haciendo muy bien, y le da a los malos. Y le da a los malos. Y le da a los malos. Y va a matar la barra patada débil en el aire. Y Wit se lleva en la primera ronda. y al otro lado de la barra. ¡Estamos rota! Segunda ronda es Machu, por la delgo. ¡No! ¡No! ¡No, nada, nada, no! ¡Para la barra patada! Tiene que estar en el muro de costo. Mira la barra patada. Mira todo ese daño, por el amor de Batman. Buen agarre. Muy buena cara sexy. Se salen de la posición de seguridad del gozo, con alcalde pecho, se ven, se ven, se ven muy bien, se ven a todo, se ven a la segunda ronda. Eh, eh, que emocionada. Que emocionada. La segunda ronda, un posicion de daima. No agarre, super normal. Tengo un daño, Pincel Máquico ahora para mí. Más a bola. Estaba teniendo posición ofensiva, agarre. Sí, a todos, chicos. ¡Muy bien ahí para Poderoso con su Daimon! Muy buena presión de espina, se mantiene con los agarres, activación exitosa por parte de Poderoso, con super doble y esto va a doler. ¡Muy buen daño! Buen agarre, se lanza con el tambor. ¡Buen jump CD! ¡Muy bien win! ¡Muy buen daño! ¡Muy buen daño! ¡Muy buen daño! ¡Y otro super doble más! ¡Tiene que terminar la pelea de Kigatomi! ¡Toma la delantera! ¡1 a 0 vs LB Poderoso! Se lamenta de sus errores ahí Poderoso. No, ¡no vale! Seleccion de personaje por parte de Poderoso. ¡Muy buen daño! Me mando, ¡no! ¡Y Benimaru! Parece que nos vamos a tomar algo de tiempo para Poderoso. Seleccionada. Seleccionada. ¡Así, sí, sí! Y nos vamos ya, chicos. 1-0. ¡Vamos! 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 Ronda, Ronda, Machu en contra de un ronda. No! 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 Oh! Yeah! Oh! No! Oh! 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 Eh! Man! Crush and victory! Do you win! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo vemos! Génica tira el bomba Le rompe la guardia Setea la combinación y esto va a voler Termina con un super Nada más para la salud ¡Whip! Ahora sí que sí, a una ronda de ponerse a sí mismo en la final de losers ¡Los un antiaéreo con parte de poderoso con ese ataque! ¡Vamos! ¿Será tu susto presente para matar al parecer? ¡Sí! ¡Nada más! ¡Nos vamos a la última ronda! ¿Quién gane aquí pasa la final de Losers? ¡Vaís en contra de Daimon nuevamente pelea de Grapplers! Se ve que lo gana Booth también. Cambia las posiciones que tenemos. Así que al gobernar. ¡Suscríbete! 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 ¡No se ve el traje y nada más! ¡Wheep avanza la final de Losers! ¡Nos contra de Simple Clark! ¡Suscríbete! Sí, yo no quería mucho que no se le canta, pero ¿no? ¿No? Qué buena pelea nos mostró poderoso. Lamentablemente para él no fue suficiente su juego para derrotar a Whip, quien fue superior. Ya chicos, final de loser. Simple Clark versus Nemesis Atomic Games Whip. Poderoso está conectando su control. Está la última que tomó la otra. Jajajaja. El final, ¿cómo? ¿Personajes listos? Orden listo y nos vamos a la final de losers. Whip en contra de Clark en Dream Match. Ready Go número 43 de The King of Fighters número 43. ¿Y eso? Primera ronda. No, no, no. En contra de Clark. Trade favorable a Clark. Muy bien. Agarra a él para terminar. Muy buen jump de ahí. Sigue haciendo presión. Cross Up después de ese MCB. Saca la punta mentalmente, Whip. Y así anda muy bien. Aprovecha de todos modos. Conecta el daño. Así que habla. Muy bien ahí Whip. Sigue haciendo presión. Recasó la punta mentalmente, y así. Llega a Mark. Tras el de Vorbos. Quedó muy mal. Equiparon un poco las cosas. ¿Tiene que ver? ¿Tiene que ver? ¿Tiene que ver? Viene como baja la bala de guardia. ¡Oh! Tres favorables a Whip. Y este último se lleva la primera ronda de esta final de losers chicos y chicas. Segunda ronda, Machur en contra de Leona. Mataba fuerte para Antiaéreo, entra desde el aire sin que Clark. Otro ataque de uno de Slasher. Trae favorable a Clark. Y nos vamos al tercer round. Primera ronda, chicos. Aquí está el hielo del Reysteen. Overhead. Trae. ¿Quién está? ¿Quién está? Solo la defensa de Simple Clark. Un escape de emergencia. Logra manejar la defensa así. ¡Mongola! La vieja confiable, chicos y chicas. Nada más. Dolor, dolor, dolor. Wick se lleva a la ronda. La vieja confiable ahí. Fuerte ronda. La fuerza de Fort 28. Depende a Moncho. Luché. Buena antiaéreo por parte de Clark. Buena fuerza. Mal por parte de Clark. El ataque que del aire. Un ataque muy mal en contra de Clark. Con el marcador vamos mal. Wic. Lure. Ab perfecto. Super global en- teleporte. Super global en-ice. Sasse de puna Diamond. ¡Eh! Simple Clark lleva la pelea al final round. Están editando ahí, Clark. Lo he hecho muy bien, Wip. Hace daño. Se puede completar la combinación. Ahora normal. Con la pasión ofensiva. Concierte los papeles, Wip. Y Wip toma la delantera. 1 a 0. Versus Simple Clark. Miguita un poco la situación. Simple Clark. ¿Qué puedo hacer? Dice. Nos vamos a la revancha. Saca la bala, Wip. Saca la bala, Wip. Saca. Saca. Y nos vamos a la segunda metida, chicos. Que se debe de caer. Vamos a la bala. Vamos a la bala, Wip. Vamos a la bala. Vamos a echarla con el agarre. Veamos que la presisa. Ponecta CDP. Buena agarre ahí. por parte de Clark Admin Crunch Admin Crunch Y es un bloqueo Tranza bola X Por parte de Clark Si lo estamos a Soneo Tranza con el D.B. Tranza con el D.B. Tranza Rekas X No conecta muy bien Y baja la barra de guardia Entra muy bien Simple Clark Gatling Punch X Y sería todo Simple Clark sea propia del Round 1 Segunda Ronda Viene la Anti-Pack Buen agarre Estoy haciendo presión Bajo algo la barra de guardia El D.B. Mira como estaba fuerte agachado Step y agarre Super Candle Toma distancia super Clark Y agarre Pixel mágico para Clark Un momento se llama CD Y Wip Se lleva al segundo Round Round 3 Ready, go El D.B. El D.B. Que tiene ahora para hacer el trabajo sucio De deshacerse de pula Se va a tomar la iniciativa ofensiva Super Clark Se vuelve a la mano Wip Se va a hacer la barra Y va a hacer Se va a hacer Se decide no utilizar la barra El D.B. Agarre en esquina Mantiene la presión ofensiva Un momento Se va a tomar la presión Un momento Que va a hacer Es una gran activación Ahí por parte Se va a hacer Se va a hacer Se va a hacer Se va a hacer Muy bien Decide nuevamente No utilizar la barra Super doble Lo queda muy muy Tira de inmediato Wip Termina con Rai's Pink Y se deshace Le van a Hider Bye, bye Es una contra Vice, el último número deshacido de desinfectar el final de la lucha. Se agarra. ¡Vamos! Sale de la esquina. En un momento ya mataba a Begris. Y termina con Climax Se deshace de inmediato Whip pasa a la gran final De este torneo Ready Go Número 43 Simple Clark se apropia En este caso del tercer lugar del torneo Ya chicos Gran final Ready Go Número 43 Whip por Losers LB más KOF por Winners FT3 Gran final chicos Se distiende un poco el ambiente Antes de esta gran final Entre Whip y Bad KOF Chicos gran final Ready Go Número 43 De King of Fighters 14 Transmitiendo directamente Desde Dream Match Santiago de Chile Gracias al auspicio de Sinafis Suave Tatuajes Y la Casa del Timbre Configuración de botones lista Y nos vamos a la selección de personajes Bad KOF se nos viene con Kan, Meiten, Kun y Leona Mientras que a nuestro amigo Whip se nos viene con Vice Al parecer Ángel Hula Y Nakoruru Ese será el equipo decidido por Whip Para disputar esta gran final Selección de orden Se sigue la etapa Y nos vamos ya chicos A la gran final Comenzamos aquí chicos Apretón de manos Nakoruru contra Leona O Whip contra Demand Que es primera pelea De la gran final Ready Go 43 3 Una buena entrada Por parte de Valtigo Hace daño Puedes SD Y Slasher en esquina No se guarda nada Quiere quitar El control de inmediato Whip no se queda atrás Haciendo daño Buen antinerio Super Cancel Termina con el Vice Slasher Pero el Cancel ahí Por parte de él Equipara un poco las cosas Están traíste por el fuso No lo veo Activación en bloqueo Pared X Slasher Gigabulgen Whip Y se guía a todos Nemesis a Tommy Gen Whip se lleva a la primera ronda De esta gran final Recordemos que Whip debe recentear Este set si quiere llevarse al campeonato Carse Durk Sienta la almohada Que te medite El Muñoz Sienta la explosión Akira Sienta el Benny también Whip te deja или going Termina con el tes Mm Akira Loop 뒤 Conecta sin ningún miedo Y se lleva a la segunda ronda Sin GW . Ze . XX XX ¡ zig的話 3 Ready Go Y, cancelan el Superdoll nuevamente Sería todo, Batty, a ver si se lleva esta ronda Ronda número 4, Angel en contra de Meitenhunt Se ve, Dora Esta con todo el gen Muy encargado es ese ataque de Angel Tiene una buena entrada con cross-up activación Una cosa por parte de Batty Sigue haciendo daño Se mete nuevamente Y pide el salto Lo pone menos las cuerdas Hace daño ya con la activación hecha Tiene la guardia de todo Esta no fue en la guardia, pero Batty lo lee también Se mete ahora Tiene un superdoll para asegurar de inmediato esta ronda Además, nos vamos a la última ronda Este ronda pertenece a Win Este ronda pertenece a Win Este ronda pertenece a Win LV, Bat, KOF Quien toma la delantera por el lado de Winners Quien toma la delantera kinds El ganador El ganador Este wasjue Tu y la pulgada acusa Hay que matárrate a Win Vamos a la segunda pelea Naqu Cuidabaoth El ganador Primero Y se pone Salida Un respeto aéreo desde Leona, bueno, es de aéreo. Bienvenido. Un gran daño, aparte de Wink, asegura muy bien esta ronda, muy sólido y muy seguro el juego de Nemesis Atomic Games. Wink, consigue llevarse la primera ronda. Ronda 2, listo, vamos. Vamos a volver a hacer el daño con el Nemesis Atomic Games. Está jugando muy mal y muy seguro Wink. Muy bien, muy bien. Esta vez hace algo de daño ahí va, que a ver. Mentre fuerzas, mal nato, llamó a repetir el daño. Resuelta de nuevo, vent daño después de este juego. Termina con DPX. Batvelá Avance, Batvel, asegura la ronda. Aerst de la muerte, pero la asegura. Esta ronda va para Bud, K.O.F. Tiene ahora Kula Diamond, por intentar acelerar al Maíster de Balthyra. ¡Ey ya! 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 ¡German! ¡Gol! 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 ¡Ven aquí el Plan X! Muy buena conexión ahí. ¡Uy, uy! Pixel mágico ahora para Wimpsom. Los hermanos son los suficientes como ese combo débil. Mal que BF se lleve a esta ronda. Muy sólido ahí. Neutralizó muy bien el juego de Pula Diamond. Ángel, ronda número 4. Un super doble inmediato. Un super doble inmediato. Último, tienen el tiempo. Se saca la persona directamente de la ATV. Tiene aceptado el daño por su vez, teniendo la ronda. Un super doble inmediato. Un super doble. Está muy bien. Partido BF. Tiene el aire Wimpsom. Tenía de morirse de la ronda número 4. LARIO 4 Vamos a la ronda final de este juego Vaya contra Aingele Un 20 peleado de archipiudales de Saga Vaya Vaya la confirmación de la que la persona se activa Vaya la confirmación de la que la persona se activa Vaya la confirmación de la que la persona se activa Achele Poner esta la última vez que de en combo Y hace el daño Puntas barras también Y hasta ahora Y hace daño, y saca el Climax Hombre, esa muerte es digna de verse Es digna de verse Nemesis a Domi Games Empata el marcador 1 a 1 frente a BDW Revancha de inmediato, dice Valkyo F. Esto le gana nuevamente. Primero va a hacer daño a Valkyo F. Hace daño a Valkyo F en los primeros segundos de la pelea. Entra en el mapa. Muy bien, Valkyo F. No desperdicia ninguna oportunidad. Debe neutralizar a Leona lo antes posible. Si, haciendo daño. No, 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 no. Ahí se ve a todo. Se lleva la ronda número uno. ¡Venga la ronda! ¿Qué pasó ahí? No, 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 era deliberado. Raro que lo pasa. Hey, pero ¿qué está pasando? Ah, no, era estratégico esto. Estratégico. 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 Muy bien ahí por parte de Valkyo F. Una ciencia que recibe mucho daño. Buena guerra por parte de Valkyo F. No, 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 no. ¡Ahí, ¡ahí! ¡Oh! ¡Amazing! ¡Plater 2 ganó! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Se va a entrar y sigue haciendo presión. Cambia las posiciones de Rift. Hay una oportunidad de acción y activa. Rota, hace daño. Bueno, Rstorm, intenta entrar con el podero. Y vamos a poner otro doble para terminar la combinación de Rift. Y vamos a ver, Rift, otro doble de nuevo. ¡Ah! ¡Gracias! ¡El jugador 1 ganó! ¡Round 4! ¡Vamos! ¡Round 5! ¡Round 6! ¡Suscríbete! ¡Round 5! ¡Round 5! ¡Round 5! ¡Ready weiter! ¡Round 6! ¡Round 5! ¡Round 5! Comprar el Overhead con espalada fuerte agachado y Bad Gagover sigue vivo y consigue llevarse la cuarta ronda. Vamos al ronda número 5, señores, entre Ángel y K-Dash. Y a todo un super doble y Witt toma la delantera 2 a 1. A un solo duelo de resetear este set. Nos vamos a la revancha, dice Bad K.O.F. La guardan Chikori, 2 a 1. B.O.F. y Bad K.O.F. B.O.F. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el video! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Entra Entra Más que lo es, Más que lo es, Más que lo vete, entra con un corto sap, que es muy difícil, y deciden no utilizar la garra. Más que lo es, Más que lo vete, muy bien lamentablemente, no corta la contraccion pauleta. Más que no voy a matar las cuerdas, se ponea con Mama Haka, se sale de la cuerdas, Más que lo ves, la deja abajo. Más que lo vete, Más que lo vete, intenta entrar con un corto sap, no lo logra, se aleja de nuevo. Más que lo trae favorable a Bakio F, bajada chica y nada más, Bakio F logra derrotar a Nako, y se apropia de la primera ronda. Una Diamond en contra de Leon and Hyder, en contra de Bakio F. Una Diamond en contra de la meta, y cambia las posiciones, y luego va a cumplir de Whip. Entra muy bien, muy buena estrategia defensiva por parte de B2F, activa de todos modos, tira el alete X Busca a Wip hasta el otro lado del escenario, sigue intentando entrar Wip, si es muy buena estrategia defensiva por parte de B2F Entra muy bien, el alete X, se hace el X, no en CD, termina de hacer todo el daño posible, puede entrar en todas las postas Nada más, por fin, pudiera deshacerse de la leona de B2F Percera ronda Sube también, entra de modo desde el aire, agarra normal un corte de B2F Y haciendo presiones a través de los primarios, a través de la B2F, el alete X, termina con un punto muy buen daño Le corta momentáneamente, el ritmo agresivo, vuelve contra la cuerda B2F Entra, la tercera con un poquito normal El alete X, perdón Nada más Y B2F en este momento llega a Tournament Point, señores y señoritas Tournament Point para B2F Ángel viene ahora, como último muro defensivo de Wip Toma distancia, conecta muy bien esa bola por parte de B2F, entra desde el otro lado Otro lado También vuelve a conectar esa bola Muy buena estrategia por parte de B2F Entra muy bien Wip Ya activado Conecta Superbobble, quiere asegurar la ronda de inmediato Wip Ronda decisiva chicos, si gana Wip no ST al set, si gana B2F se lleva al torneo Última ronda de este set Ángel en contra de K Vamos a final Es en contra de B2F Entra muy bien Wip, activación exitosa Algo de otro lado ahí B2F No puede haber activado ahí, entra de nuevo Wip Superbobble Superbobble Esto va a doler Se siente para matar Casi, casi Blowback por parte de B2F Conecta a 6M Entra desde el aire y Wip resetea el set Señores y señoritas Muy buen comeback por parte de nuestro amigo del Perú No queríamos ir por la casa, pero Wip nos cagó la onda Ya, nos vamos al black reseteado entre Wip y Bat, que hago eso Cero a cero nuevamente Dijo Qué bueno traba por parte de Wip Tiene bueno traba por parte de Wip Es una buena buena la tío Veo, voy a poner eceré, te ayudo No puedo poner y ceréte La entrada ahí, el principal que es Backei, o es que termina con el super... El superador puede salir. Se le ha entrado por parte de Winton. Aprovechase el Fogarra, entra con el Zampi, nada más. Backei, o es que ya era una ronda del Bracket reseteado. Segunda ronda, Kula en contra de... Y otra. Supercancel, ahora no se guarda ni una barra, Backei no quiera asegurar este set de inmediato. La reportaje de Winton le corta por su ofensivo, momentáneamente. Y se lleva la segunda ronda más que Winton, rápidamente. Tercera ronda es Ángel contra Leona. Un parra llena, buen Jampi y... Otro Jampi y más. Sienta mediasa que no logra ver. Logra entrar en todo juego con el Chase Bum. Una de ellas debajo con la fuerza. Super doble. Un parra llena, que no es... Sería todo. Artistic finish. Player one wins. Perfect game. Perfect. Muy logra deshacerse de la Leona de Mad KOS. Round four, ready, go. Se come esa bola y rápidamente Batkegoes abre el marcador 1 a 0 Versus whip quien le acaba de recetar el bracket Y chicos vamos a la segunda pelea del bracket recetado contra Batkegoes Ya lleva la delantera 1 a 0 Esa es una entrada, si, así es una opción ofensiva Batke aéreo por parte de uno Si, ahí va Perfecta, a bajar a cabo Batke Aéreo por parte de uno Batke aéreo por parte de uno Fatiga muy bien Y se apropia de la primera ronda una ronda es da por uno de nuevo con esta mamajaja esta muy bien activación exitosa termina con el D.P.X sigue haciendo daño presiona en la esquina se sale momentáneamente buen agarre por parte de Wii sigue haciendo presión entra desde el aire nuevamente con el dedo que está con esta bola X mientras nuevamente se sale de la presión hay una lectura de la bajada de la bajada de la bajada que sale de nuevo de la presión ahí para el D.O.F un trade favorable a B.O.F quien está nuevamente dentro de las cuerdas D.P. y Wii logra aprobarse de esta ronda está con uno en contra de K-Dash Wii en contra de M.A.T.K.O.F tercera ronda 1-2-43 aumenta el forma acá adena atrás muy buena es una dimensión con el D.P.X hace daño y presiona muy bien muy bien muy bien que la segunda la cadena de su gato nada más empata el marcador muy rápida y sólidamente este personaje por parte de B.O.F y reemplaza a Maiten-kun con Giz Howard. Entonces el equipo queda Kegash, Leona y Giz. 1 a 1 está el marcador del bracket reseteado ya. En el Ready Go número 43 gran final. Pero Ronda, Nakoruru contra Leona. En contra de Bakke, hoy, peleamos en el Monashuato Tanamet Ring. El equipo del... no sé escenario del equipo mexicano. Este nuevo, con este seréter, neutraliza como abataca en esta segunda vez. Centenario! En contra de este seréter! Eso es increíble, va a ser! ¡Lo ponen con este asiento a nivel de advisory. Si, 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 si... ¡Oh, no! ¡Guau! ¡No! ¡Muchas! Una combinación de su trozo ahí Aunque dos modos con ese pequeño trozo de daño logró llevarse la primera ronda ValkyOS toma la delantera en esta pelea Oh, es que el que conecta está activado ValkyOS Si no, no, la barra No hay que no dejar la manta Si, que es un gran torero Si, no, no. No está listo Si, no, no. No hay que no dejar la manta Sí, y ahora tiene No hay que no dejar la manta Cool en cuatro de acá ¡Listos enemigos y ahora aliados de la historia de King of Fighters! Y esa nuestra saga es como enemigos, la termina como aliados La selección no importa nada ¡Uno golpe fuerte este sujeto! Buena agarre Poner en el brazo que no se aumenta de la fuerza ¡Literalmente! Ahora por finca vamos a entrar en el brazo Se va a hacer cruz de obra Y es el brazo fuerte y transforma con el shoryu Rai Spinex Bien en el brazo nuevo Se suena un brazo suena a la frontera chiste Pero no el brazo del brazo no ha pasado la circunción ¡Hoy con otro brazo! ¡Mira que bonito! El bloqueo por parte de Bad K.O.F, cuando quiera, va a estar en mente su barra de guardia. Conenta el jump cv. Ein Trigger de bola. Conenta el jump cv y sería todo Bad K.O.F. A sus 10 segundos del final de esta ronda, consigue llevársela. Conenta el jump cv. Ángel en contra de K.O.F. En contra de Bad K.O.F. Está bien ligado. Al borde de la muerte con su excel mágico Bad K.O.F. Buen agarre, se salva del suerte. Vemos para quien bloquea muy bien Bad K.O.F. Trae favorable a Whip y nos vamos a la última ronda. ¡Vamos! ¡Vamos! Ángel en contra de Ease Howard. ¡Vamos! ¡Te ve menos Barra! Rating Storm Asegura mucho daño En ese momento podría ser letal Para cualquiera de los dos jugadores Lanza bola X Mientras está neutralmente activado Y nada más Valky OEF toma la delantera 2 a 1 Prevenido Asegura o no Oh chicos, está de infarto esta gran final Nemerzis at completamente 1 LV bad game 1 2 Salve una 0 En contra de Leona Y quickly Esa es la idea del bracket reseteado Entra en el aire ahí Entra en el aire, no lanza la letra, castiga y aprovecha muy bien ahí, muy bien Ya termina ahora Entra en el aire, castiga de inmediato ya a ser suitor Estar en el aire si está en el aire здоровo Mejor Lama Surten Entonces empatere El Quavo de la p dash Lamentare En elabo Pues ya swift en contra de Leona, Whip en contra de Bad K.O.F Muy bien, Arete X, Slasher X, CD para terminar la movilización CD aéreo ahora para seguir haciendo presión No deja moverse a Whip, todos modos, ahora como está Red Y la vieja confiable, Mongola, directamente en la cara Nada más, ni nada menos Se siente el daño, y Whip se apropia de la ronda número 2 Ronda 3 Seguimos aquí en la gran final No deja que ir por la deleta Se sufrir Ayayay, pica de esto ya, no pierdo el tiempo Deciden utilizar la barra Ronda el ataque con el físico Activación bloqueo Ahora conectamos otra vez Super doble Espera un juego mejor Y nada más Bad K.O.F ahora en Tournament Point Ayayay señores y señoritas Bad K.O.F A punto de llevarse al torneo Ángel ahora Es la última línea defensiva Ronda final Ronda final Ronda final Ronda final ¡Vale! Se nos quedó un lugar ahí para parte de atrás. No lo agarre. Con la X-Kit conecta. Danza bola. Vamos a mantenerlo en el espacio. Conecta señal de ahí. Con la X-Kit. Danza bola. Muy buen control del espacio. Ya sea a él o a él. Ya sea a él. Tenergén. Tenergén. Ya sea a él. No. 15 segundos para el planillo de la pelea, aquí está el escándalo, podría hacer daño suficiente para matarlo, agarre en el suelo y nada más a 4 segundos de la pelea, Bad K.O.F., 3 a 1, logra llevarse el torneo Ready Go, número 43 versus WIP, Bad K.O.F., primer lugar, segundo para WIP, tercero para Clark en este torneo semanal, chicos y chicas. Eso ha sido todo por esta semana, gracias por ver, gracias por escuchar y apoyar el nivel fenomenal de la escena de Kingdom Fighters 14. Nos vemos en otra ocasión, hasta la próxima. ¡Gracias!